¡Sábado de Vox en Adam Fresno! ¿Qué tal amigos de Spalding Gym? Les saludamos con mucho gusto y les hacemos una cordial invitación A un gran evento deportivo que será llevado a cabo aquí en tu colonia ¡Sábado de Vox en Adam Fresno! Un evento totalmente gratuito Se llevará a cabo en la calle Limón entre la calle Pino y Fresno Justo en el andador rehabilitado a espaldas del mercado Tendremos invitados especiales como el Español Álvarez, la Guarita Sánchez, Jorge Baca, el Ganso Martínez, el Alacrán Torres, entre otros Tendremos música, juegos y ambientación infantil para los más pequeños Por la botana y el agua no te preocupes, eso va por nuestra cuenta No te pierdas la oportunidad de convivir con grandes personalidades del mundo del box Y disfrutar de peleas de exhibición de primer nivel Recuerda este 28 de julio a las 5 de la tarde Porque una vida con deporte es una vida sana Spalding Gym Y Colectivo Cultural Fresno invita ¡Gracias! ¡Gracias!